Ok, pues aquí estamos, frente a la casa. Este neighborhood aquí es bonito. Yo vivo como unos 5 minutos de aquí. Aquí está el neighborhood. Y es un dead end aquí, es un cul-de-sac. Se entra por aquí, aquí se hagas una derecha, esa calle. Y al otro lado aquí hay un parque muy bonito, muy grande, con un lago. Ah, aquí, ahí se puede caminar de aquí al parque. Y es muy bonito, yo les tengo, ahorita les gado un poco de video del parque. Pero aquí la casa, 2-car garage. Pero aquí vamos a entrar como está. El Porsche aquí está grande también. Tiene su arbolito. Aquí vamos a entrar como está todo. Ok, aquí cuando se entra, aquí tienes el stairway. Aquí tienes cerámico. Cuando entras, aquí tiene un cuarto pues. Que se puede ser una oficina, una sala chiquita. Aquí tiene el railing y todo. Aquí para que veas cómo se ve la puerta. Aquí se ve la puerta, ahí tiene un light fixture, una ventana. Muy bonito. Ok, así, aquí caminas a la izquierda. Tienes una puerta aquí para el basement. Ahí entramos un momento. Aquí está el garage. Aquí está el garage de dos carros. Aquí está una sala, pero déjame enseñarte esta parte de aquí. Aquí está otra puerta. Aquí está un closet, coat closet. Aquí está el baño para la visita. Ahí está el vanity. El light fixture. Tiene una ventana ahí. Aquí tenemos el techo de nueve. It's nine feet. Nine foot ceilings. Aquí está el piso de madera. Muy bonito. Una sala, una ventana, dos ventanas ahí. Y aquí tiene la cocina. La cocina tiene el bar ahí, como un island. Y toda una esquina. Muy, muy bonito aquí. Muy bonito. Pues no tiene doorknob, pero es un pantry ahí. Whatever, las puertas, todos son updated. Y ahí para un comedor. Mucho espacio. Aquí para enseñarte el parque y todo, de la yarda. So you have... Tienes una puerta bonita aquí. Glass door, really nice. Un deck. This is a composite. Está cubrieto aquí también. Esta parte. Para que ven. Ahí está el parque. El agua y todo. Aquí está la yarda grande. Esta calle aquí. Si no viven aquí, no van a estar manejando aquí. Porque es un dead end ahí. No ganan mucho tráfico. Solamente si viven aquí, aquí van a pasar para entrar por el neighborhood que está aquí. A ver. Ahí sales. Ahí está. Haz una izquierda ahí. Ahí pegas el 21. Powers. Ahí puedes subirte al norte. O es ahí para el 25. Aquí tienen perros y todo. Bueno, la yarda sí. Está grande aquí. Si bajas aquí. Vas a ver que hay un patio aquí. Tiene una salida. Tiene el basement. Esta casa sí está grande para que sabes. Está enorme la casa. Tiene la casa sí está grande para que se vea la casa sí está grande para que se vea la casa sí está grande para que se vea la casa. El deck. Y las ventanas muy grandes. Ok. Aquí. Para bajarnos al basement luego vamos a subir. El basement. Aquí tiene alfombra. Se vea limpia la alfombra. Se vea limpia la alfombra, ¿ya? Aquí tienes un espacio muy grande. Es un family room. Ahí tiene un cuarto también allá. Pero ya, es un family room. Está enorme aquí. Mucho espacio. Aquí. Storage. Aquí tiene un baño completo. Tiene cerámico ahí. Ahí está el vanity. Y el life fixture. Tiene cerámico con el bathtub. Y es un bathtub que es guay también. Y aquí tenemos un cuarto. Está de buen tamaño. Ya, good size. Tiene su ventana. Ahí tiene su... Su closet. Y aquí ese es el... El... El furnace y todo. Ahí está tirando... Ah, bueno, no sé por dónde. Sí, ahí está un leak. Arriba del... Del water heater. Ahí se ve esa parte. Ahí. Ahí ese tubo ahí. Que sale. So tiene no agua. Tiene que ser... Yeah, you have to change that little fixture. Tiene un drenaje ahí. En el piso. Pero eso... Ellos lo cambian. That has to be replaced. Eso es algo muy simple también. Vamos a checar. Aquí había un cuarto aquí abajo. Vamos a checar el... El upstairs. Aquí para que vean cómo se ve todo. Tienen... Ya unas ventanas. El railing aquí está bonito. Para que vean. Todo muy bonito. La forma aquí... Se ve como... Se tiene que limpiar. Pero aquí... Subimos... Y tiene todo. Here's a laundry room. Aquí tiene... El master bedroom. Volted ceilings. Tienes... Ventanas muy grandes ahí. Y tienes... Mucho espacio. Looks like they're getting ready to... To pack. Déjame... Aquí tienes dos ventanas en la esquina. Esas ventanas allá. Luego aquí tienes como un hallway... Para el baño. Aquí es un closet. Para que lo vean. Largo. Y aquí tienes un walk-in closet también. Y luego aquí... Cerámico. Double vanity. Tub. La ventana ahí todo. Hay fixtures. Aquí a la derecha tienes un... Stand-up shower. Ceramic. Glass. Door. Para que lo vean todo ahí. ¿Cómo se ve? And then you have the toilet here. Con su ventana. Y luego... Aquí nos regresamos para este aquí. Está bonito. It's nice. It really is actually. And then... You have the laundry room here. Then you have another bedroom here. So this is going to be... I think five bedrooms. That's so easily sell for like 400. Se vende para como unos... 400 yo creo porque... Está grande. Está enorme. Y aquí tenemos otro cuarto. Son de buen tamaño. Para que vean. Aquí es un closet. Este... Walk-in. Luego... Aquí... Tenemos otro baño completo. Para que vean cómo se ve. Ceramic. Tengo la cerámica ahí. Aquí... Es un linen closet aquí. Y luego... Aquí tenemos otro cuarto. Son... Aquí tenemos cuatro cuartos arriba. Y luego... Un cuarto en el basement. Para que vean. It's a front yard here. El neighborhood. Muy bonito. Yeah, this is pretty nice. Me gusta. Está grande. Aquí tenemos las ventanas. Aquí abajo se ve todo. Sí, déjame saber cómo les gusta. Estén muy bien. Y, siempre. En un aspecto. Sí, gracias. Bien.